Este lunes se reúne el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana donde se tratará la posición sobre el reglamento de la Ley 18-33 de Agrupaciones Políticas. También se estará definiendo la fecha de convocatoria del Comité Central para fijar el método de elección de los candidatos para las elecciones del año 2020. El organismo fue convocado tras concluir la última reunión a principio del mes de septiembre.